Cruella débil, Cruella débil, es todo un espanto, Cruella débil, la piel de gallina te pondrá, Cruella, Cruella débil. ¡Dentro vídeo! 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 al público más adulto pero bueno, no es así, ¿vale? lo has avisado, porque bueno, hay que entender que también pues, en vida de las nuevas generaciones se tienen que hacerlo así ha habido detalles como por ejemplo, no hemos visto a Nostracula con nuestro maravilloso la boquilla con el cigarrarro que siempre sacaba aquel humo eso ya no lo hemos visto, de hecho Emma Stone sí que declaró, hizo unas declaraciones donde decía que le daba pena que eso no no podía sucederse, pero claro la normativa con la Disney ha sacado de que está prohibido grabar escenas donde se fume, pues han evitado ese tipo de escena, al igual que hay escenas con los animales que no se han producido que quizá, por mucho que me duela, por mucho que veo sufrir un animal, pues por parte lo agradezco, pero por lo tanto dices tú hay cierta, hay un par de escenas ahí que decía si en esta escena hubiera pasado esto con el perro pues creo que entenderíamos un poquito más pero cuidado, lo han hecho de una manera de 10, ¿vale? o sea, no hizo falta como dice, como dijo Thomas Stone, si no podemos grabar con escenas fumando pues no podemos grabar con escenas sin maltratar a un animal cosa que lo agradezco muchísimo si tengo que decir que FGI en los 101 en los perrillos a veces me falla un poquito pero bueno, no es que no tiene nada que ver porque yo os puedo decir, o sea esta película es como ver el diablo vestido de Prada con un Harley, con las mentalidades y las róculas de Harley Quinn y el Joker si me apuras una música bueno, de la época punk y rock que es que es brutal un vestuario que de verdad espero y deseo que que esta persona que ha diseñado todo este vestuario esté vuelva a estar nominada a los Oscars porque es que se lo merece por favor yo no sé se está hablando se está comentando de que de nominar esta película a los Oscars yo tanto como para esto no lo sé porque creo que ya es hablar demasiado temprano para este tipo de cosas vale la interpretación de Emma Stone y de Emma Thompson me ha gustado muchísimo pero creo que todavía es demasiado temprano para hablar de nominaciones pero lo que sí lo que sí lo que sí espero es que es que Jenny la la directora de bueno la que la diseñadora de los vestidos de Cruella sí esté nominada porque aquí sí que que me tocaría un poquito la patata si no lo estuviera vamos es que es brutal yo os digo que os puedo decir aparte de esto que hay una escena al final de la película que con Emma Stone que dura muy poquito pero es que ha sido ha recogido todo el trabajo de este personaje me ha parecido estupendo creo que lo que he dicho antes las dos actrices han sabido utilizar las herramientas que les han dado el director ha sabido utilizar lo más potente de estas dos actrices en Bastón ha utilizado muy bien esas miradas los gestos el movimiento es que ha sido tremenda y y de y Emma Thompson o sea hemos visto una faceta de ella que realmente me ha impresionado o sea ya os digo la dualidad entre las dos es maravilloso es una película que ya os digo ya la he visto más de dos o tres veces ¿la recomiendo para ver en cines? sí por supuesto o sea ya estáis tardando ir corriendo ya eh ¿qué más puedo decir de esta película? no os quiero decir mucho más ah quedaos porque tiene una escena poscrédito ¿vale? no vayáis y me voy no, no, no esperad un poquito que tiene una escena poscrédito ¿vale? no quiero deciros mucho más porque prefiero pues dar una opinión sin spoilers y quizá más adelante pues podamos comentar la película pues en directo con vosotros nos hacéis preguntas comentar lo que queráis y lo que sea así que por mi parte va a decir esta película que es eso o sea yo le doy del 1 al 10 le doy tranquilamente un 9 un 9 porque bueno ha tenido sus cosas pero mi 9 lo tiene y nada mis snorkies ir a ver la película espero que os haya gustado este pequeño análisis que he hecho eh ¿qué deciros? pues que muchísimas gracias por todo de verdad que os estamos muy agradecidos y y bueno como no sé cómo va a salir este vídeo porque puede salir mañana como puede y perdón por la gata que la tengo aquí dando vueltas como no sé cómo va a salir este vídeo pues nada chicos nos vemos por los salones de Casas Norky ¿vale? que un besito a todos que nuevamente muchísimas gracias recordar el concurso para de los de los 300 seguidores recordar el concurso a ver si Javi pone el enlace por algún lado y ya sabes Siga a ver a Cruella de Bill Cruella de Bill la Cruella de Bill adiós mis Snorkys que no le llego espérate es que esto esto Snorky de verdad como sé que no lo va a cortar pues eso estamos en familia de verdad a ver si le llego a esto porque es de la gata el otro Snorky que nos vemos Snorky